Música Estamos en plena sierra En el camino que se está construyendo de Badiraguato a Guadalupe y Calvo Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en Youtube En esta ocasión hablaremos sobre la construcción del camino que está realizando el gobierno federal En Badiraguato a Guadalupe y Calvo en Sinaloa La pavimentación de este tramo de Badiraguato a Guadalupe y Calvo Es una de las obras complejas por lo accidentado de la zona Laderas llenas de rocas Pero sigue avanzando la construcción del camino Que se localiza en la región centro-oeste en el municipio de Badiraguato, Sinaloa Con una longitud total de 140 kilómetros Y que se remonta el inicio de los trabajos al año del 2004 Se han erogado desde esa fecha 1.350 millones de pesos A partir del año 2019 en esta carretera se han realizado 5 contratos de obra De las cuales 4 han sido adjudicados a empresas sinaloenses mediante licitaciones públicas El proyecto para modernizar este camino rural de Badiraguato Límite de los estados de Sinaloa y Durango Como parte del eje interestatal Culiacán-Parral Dará comunicación a 19 comunidades Y beneficiará de forma directa a 100.000 habitantes De comunidades de los estados de Sinaloa, de Chihuahua y Durango Y de forma indirecta a muchísimos más La carretera que se construye en Badiraguato, Sinaloa Con una longitud total de 140 kilómetros a Guadalupe y Calvo Se ha realizado una inversión acumulada Del 2004 al 2019 1.350 millones de pesos Y no se ha terminado la obra Aún no se ha terminado esta obra La carretera está en proceso de construcción El presidente de México está apoyando directamente Para que la carretera se termine en tiempo y forma Para que se estrene en el año 2022 El presidente de la República ya recorrió la zona Hizo una supervisión de los trabajos Y dijo que cumplirá con los compromisos Para que por fin este camino sea terminado Y los habitantes de la zona Ya tengan acceso a sus comunidades Con un camino pavimentado Nada más como dato general La cabecera municipal de Badiraguato Está a 200 metros sobre el nivel del mar Nosotros estamos aquí A 1.470 Y en este punto Donde llegaríamos al finales de este año Está aproximadamente a 1.480 metros Sobre el nivel del mar Al final Donde vamos a ligar con la carretera Que ya está construida En la parte de Chihuahua Y la esquina de Durango Llegaríamos a 2.500 metros Sobre el nivel del mar Entonces Como usted puede observar Pues estamos en la parte Más complicada De este camino Y por eso Cada kilómetro cuesta Más recursos ¿Alguna duda señor presidente? Estamos en este punto Y nos falta esto Que sería en el presente ejercicio Estamos trabajando Tenemos 400 millones de pesos Estamos trabajando Con tres contratos Ya estamos trabajando A partir de aquí Hacia adelante Ustedes ya ven Sí señor Aquí tenemos A las tres empresas Estamos trabajando Y nos quedaría pendiente Para los años subsecuentes O para el año subsecuente De esto Con una cantidad Aproximada Señor Porque pues Dicitaciones Ya sabe que Tiene un costo Esperado Pues estas son fotos Nada más del proceso Que usted acaba De recorrer Ese tramo Que usted acaba De caminar Algunos muros De contención Que ya cuando Uno pasa por la carretera Pues no se ven Pero ahí están Ahí están deteniendo Equipo de abaranación Equipo de extracción De materiales Y finalmente Pues tramos concluidos Como los que acaba De No omito Comentarle Que por Proceso de construcción Y de economía Se decidió Como primera etapa Abrir A nivel Terracería Que es el costo mayor En este tipo de obras Y una vez que ya se tenga Gran parte Se pavimentará Para que También económicamente Sea más conveniente Traer el equipo Estamos en plena sierra En el camino Que se está construyendo De Badiraguato A Guadalupe y Calvo Nos faltan Como 20 kilómetros Para Llegar al entronque A la carretera De Guadalupe Y Calvo Chihuahua De Badiraguato A Parral Para Entendernos Pero miren Como está Arañada la sierra Lo que cuesta Hacer este Camino Estamos Hablando de una inversión De alrededor De Mil Seiscientos Millones de pesos Porque aquí Comenzó El gobernador Quirino Un tramo De Doce Kilómetros Trescientos Cuatrocientos Millones Y ya el resto Ya Corresponde a la federación Mil Doscientos Millones De pesos De modo que el camino Va a costar Mil Seiscientos Millones De pesos Es un camino Importantísimo Estamos Hablando de Más de Cien kilómetros Pero Va a ayudar A comunicar Toda esta Región Abandonada Acabamos de pasar La tuna Y así Comunidades Que No eran Tomadas En cuenta Es el camino Y ahí viene El programa Sembrando Vida Para que Los campesinos Comuneros Ejidatarios Pequeños Proprietarios Se dediquen A cultivar Árboles Frutales Árboles Maderables Cinco años Vamos a estar Apoyándolos Para que Cultiven Sus parcelas Toda esta Región Así como Este camino Estamos haciendo El de Tamazula A Canelas Todo esto Es El llamado Triángulo Dorado ¿Cómo Dar opciones A la gente Para que No tengan que Cultivar Enervantes Pues Con desarrollo Con bienestar El camino El sembrando Vida Las becas El derecho A la salud La atención Médica Los medicamentos Gratuitos El bienestar En pocas Palabras Eso es lo que Se está Llevando a cabo Es toda Una transformación Por eso Quería yo Desde aquí Como Estamos Trabajando Vamos a Inaudar El camino Según Me lo están Confirmando Los técnicos En el 2022 Y A mediados Del 22 Vamos a estar Inaudando Este camino Esta gran obra Un saludo S Trabajando Trabajando